Y precisamente el día de hoy habló el presidente de la Federación Mexicana, John DeLuisa. Gracias Raúl, compañeros, amigos de La Fórmula Es. Muy buenas tardes, información desde el Centro de Alto Rendimiento, donde el día de hoy se presentó un nuevo patrocinador, pero también John DeLuisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, habló sobre lo que ocurrió el pasado sábado en Arlington, Texas, donde evidentemente el protocolo falló, el arbitraje fue un desastre y la Federación Mexicana de Fútbol tomará cartas en el asunto. El no participar no es una opción para México. Nosotros siempre participaremos en todos los torneos que nos invite la CONCACAF y la FIFA. No hay ningún torneo que esté por arriba de la integridad física de mis jugadores. Y eso lo vamos a pelear siempre. Y vamos a exigir que se garantice la integridad física de nuestros jugadores. Y eso vamos a tener que dar todos los manotazos firmes que necesitemos dar en cualquier torneo, lo vamos a hacer. Eso es lo más importante para nosotros. Sobre el estado de salud de Irving Lozano, John DeLuisa señaló... El golpe que sufrió, como todos lo vimos, fue bestial. Más de 40 puntos. Y obviamente por el tipo de golpe que se llevó el jugador, estaremos en los próximos días en una serie de revisiones con los doctores allá en Dallas. Nos han pedido que se permanezca el jugador por lo menos esta semana ya, antes de regresarlo a México o a donde él decida. En relación a si es injusta la sanción a la selección por un partido organizado por CONCACAF en los Estados Unidos, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol dijo... Nosotros podemos apoyar en ciertas actividades, pero no somos los responsables de la ejecución del protocolo, como fue el día sábado, en donde el protocolo no se llevó a cabo correctamente en el terreno de juego, en donde nosotros no somos los responsables de capacitar a los árbitros, en este tema en específico le toca a la CONCACAF. En ese sentido, nosotros esperamos, hemos tenido ya diversas pláticas con diferentes direcciones dentro de la FIFA y esperamos tener una mayor claridad para los próximos partidos, que seamos nosotros los organizadores. En nuestro entender, no es lo mismo un partido que organizamos nosotros al que no lo organizamos, no tenemos la misma responsabilidad. En relación a la selección olímpica y un partido más previo a lo que será su debut en la justa en Tokio, John De Luisa dijo... También existe una serie de requisitos a nivel gubernamental en Japón, para poder, una vez que entran los equipos a territorio japonés, poderlos mover de las sedes o de los lugares donde ya estaban preestablecidos. Será cosa que se define en las próximas horas y nosotros sí buscaremos darle a nuestra selección la oportunidad de tener un partido adicional antes de nuestro primer partido en contra de Francia en los próximos días. Abriendo la conversación para la Fórmula S, informó José Luis Cuevas. Bueno, pues yo como Arturo Villanueva...